...medios de comunicación que nos están apoyando a la divulgación de nuestro evento Medical Expo, la Feria Nacional de Dispositivos Médicos. Bien, quisiera empezar esclareciendo un poco el término a lo que dispositivos médicos se refiere para poder entrar en contexto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los dispositivos médicos son artículos, instrumentos, aparatos o máquinas utilizadas en la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o condición para detectar, medir, restaurar o corregir la estructura o la función del cuerpo con fines de salud. Perdón. En resumen, los dispositivos médicos son esenciales en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y malestares. Sigue siendo un reto para México frenar la defunción derivada de las enfermedades, de las enfermedades en especial aquellas denominadas como crónico-degenerativas, enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, que han avanzado de manera importante hasta representar entre el 20 y el 25% de las causas de muerte en nuestro país y que colocan a México como uno de los países con mayor mortalidad por estas causas y que pueden prevenirse si se detectan a tiempo. Para esto, los dispositivos médicos juegan uno de los papeles más importantes. En temas de COVID, México registró un exceso de muertes del 37% en los primeros nueve meses del 2020, con 193 mil muertes más de las esperadas, siendo además las personas de mayor edad aquellas personas que presentan enfermedades que conllevan un déficit inmunitario o alteración de las defensas como las renales, hepáticas, respiratorias y cardiovasculares, todas las de mayor riesgo. México es el cuarto país con mayor número de muertos totales en el mundo por causas de COVID. La carencia de los dispositivos médicos adecuados en los hospitales, pero también la falta de uso o el mal uso de los mismos, tiene como consecuencia que esta cifra siga creciendo. Dispositivos médicos como mascarillas, gel antibacterial, caretas, trajes de aislamiento, ugueroles, pruebas de diagnóstico y termómetros, son indispensables para prevenir el COVID, como también lo son los glucómetros, las básculas, los medidores de presión arterial, nebulizadores y otros aditamentos para prevenir otras enfermedades críticas. La disponibilidad de estos dispositivos en los entrenamientos y capacitaciones adecuadas ayudarán a nuestros profesionales de la salud y a nuestra población a tener herramientas útiles para mejorar el diagnóstico y el desempeño de los tratamientos médicos. La importancia de una mayor implantación de dispositivos médicos preventivos y correctivos, así como el uso apropiado de los mismos, es un papel crucial que la industria de dispositivos médicos tenemos que jugar en conjunto con los profesionales de la salud para mejorar estas cifras. En temas de globalización y competitividad, dentro de la salud, no basta con tener un buen producto y adquirirlo a un buen costo. Requiere que se empleen las técnicas y procedimientos adecuados para dar un mejor resultado en materia de salud. Los dispositivos médicos cuentan para esto con proveedores de productos médicos calificados. Los representantes de marca, las cadenas de suministro, las empresas bien establecidas en México, no solo somos responsables de comprar y vender, sino de capacitar, de formar, de abastecer y salvaguardar la efectividad y el resultado de los dispositivos médicos que representamos. En cuanto a economía, el valor económico del sector salud representa cerca del 6% del PIB. De acuerdo a los datos de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, el valor de la producción de dispositivos médicos en el país es de más de 15.220 millones de dólares y genera más de 130 mil empleos. Asimismo, representa el 0.3% del PIB total y 1.5% del PIB manufacturero. México es el octavo país exportador a nivel global de dispositivos médicos y el número uno en Latinoamérica. Somos el segundo exportador mundial de agujas tubulares de sutura, el cuarto exportador mundial de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria. El quinto lugar en jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. El estudio de Competitive Alternatives 2014 KPMG muestra que México ofrece un 18.9% a diferencia de Estados Unidos en ahorro de costos de manufactura de dispositivos médicos, además de ofrecer ventajas competitivas en costos de manufactura de plásticos, componentes y manufactura de precisión. Durante varios años, el sector de dispositivos médicos ha estado en constante crecimiento. Es uno de los sectores más dinámicos y es considerado un sector estratégico para la economía de nuestro país. En cuanto al comercio, existen más de 3.000 empresas dedicadas al comercio de dispositivos médicos. México ocupa el lugar número 48 en el consumo de dispositivos médicos y a nivel nacional participa en un mercado de aproximadamente 30 millones de pesos, de los cuales más del 80% es de importación. Uno de los objetivos principales del sector es crecer el consumo nacional. La situación mundial derivada del coronavirus ha impactado negativamente al sector de dispositivos médicos. Se han alterado totalmente los consumos y las estadísticas. Y aunque la demanda de dispositivos médicos preventivos y correctivos para enfrentar el brote de COVID ha aumentado, la mayoría de las empresas que nos dedicamos a este sector hemos tenido que buscar nuevas alternativas, soluciones y tecnologías para poder atender esta demanda. En Medical Expo nos dimos a la tarea de convocar a más de 120 empresas de dispositivos médicos que representan a más de 400 marcas que ofrecen soluciones de alta competitividad y presentan a los profesionales de la salud diferentes opciones de evolución en las técnicas y procedimientos médicos que se ejercen actualmente. Como resultado, logramos generar más de 90 talleres y capacitaciones en pro de la prevención y la evolución de las técnicas y procedimientos médicos relacionados con la industria de dispositivos médicos y su proveeduría. Nuestro objetivo es estar a la vanguardia en la oferta de las soluciones preventivas y correctivas que benefician las estadísticas del sector salud a través del relacionamiento de los proveedores de la salud con las áreas usuarias, entre ellos hospitales, profesionales de la salud, proveedores y otras empresas que se dedican a prestar servicios de la salud. Muchísimas gracias a todos. Gracias.